Estamos poniendo un vehículo y vamos a poner unas lonas con cosas alusivas de que bajen la velocidad, tu familia te espera. Más que todo es para que la gente crea una conciencia de que deben de bajar la velocidad, de que no deben de tomar y conducir al mismo tiempo, deben de tener un conductor designado. Es muy importante en estas fechas que la gente tome conciencia y que sepan que alguien los está esperando en su casa, entonces modernen la velocidad. Principalmente es el motivo por el cual estamos poniendo estos vehículos y vamos a poner vigilancia aquí por la carretera nacional y aquí por la colmena y acá en Buenavista. También vamos a poner otro con revisión de seguridad pública, tránsito, protección civil y gente de Dar y Cruz Roja. Gracias.